Mba, mba, balenón Mba, 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 balenón Mba, 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 mba Hermosa mi linda cholita Bella mi pata polierita De labios dulces mi cholita Bella mi pata polierita Yo la vi, y saz, nació el amor Ahora es la dueña de mi corazón Yo la vi, y saz, nació el amor Ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 salá, salá, ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 salá, salá, ahora es la dueña de mi corazón Hermosa de piel canelita, bella mi pata pollerita De ojos lindos mi cholita, bella mi chascaño, misita Yo la vi, y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Yo la vi, y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 salá, salá, ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 salá, salá, ahora es la dueña de mi corazón ¡Saxolita! ¡Saxolita! ¡Ah, luchas cañaui! ¡Qué linda te ves! Con petaquitos mi cholita, ella mi zapateadorita De lindas curvas mi cholita, ella mi tipi cinturita Yo la vi, y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Yo la vi, y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Así, así, jo, jo, jo Así, así, talero Ay, 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 y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Salve